¿Qué es el precio de la energía y el precio de la luz? Ángel Víctor Torre, que es el presidente del gobierno de Canarias, hablando sobre el precio de la energía y el precio de la luz, dice esto. Estamos hablando de cuánto supone el aumento de la energía. Es verdad que estamos esperando también la respuesta de Europa, la petición que ha hecho el gobierno de España sobre la desafección del gas, del precio de la luz y también los parámetros que ha planteado el gobierno de España. Creo que va a ser pronto esa respuesta. Espero que sea lo más positiva posible, pero indudablemente hay comunidades alejadas y estamos en una ultraperiférica como Canarias, que está claro que estamos teniendo una afección importante en el encarecimiento de las materias primas, en ayudas al transporte y también en la factura de la luz. Pues hay que decirle al presidente del gobierno de Canarias que va a ser que no. Que la Comisión Europea ha convocado ya a España y a Portugal y aquella isla energética que iba a ser la península ibérica, pues va a ser que no. Y lo que ha dicho Ángel Víctor, pues no se va a dar. Y no se va a dar porque nadie se fía de Pedro Sánchez. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir pagando aquí el precio de la energía a precios de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!